161 de los 301 casos confirmados de COVID-19 transmitidos localmente se registraron en la provincia de Sichuan, en el sudoeste de China, en su mayoría en la capital, la ciudad de Chengdu. Las autoridades informaron que los residentes deberán realizarse una prueba del virus cada 48 horas para poder ingresar en lugares públicos. En la isla de Hainan, las autoridades sanitarias anunciaron que el brote está finalmente bajo control, tras registrar un descenso en el número de casos por varios días consecutivos. También reportaron que más de 10.000 personas fueron dadas de alta de distintos hospitales. Por otro lado, la ciudad de Tianjin reportó 31 nuevas infecciones, incluyendo cuatro casos sintomáticos. En estos momentos se está realizando una campaña masiva de pruebas de virus en la ciudad. Otros casos aislados fueron reportados en 14 otras provincias y regiones. Un nuevo caso fue detectado en Beijing, donde se prevé la reapertura de las escuelas con el inicio del nuevo semestre. Algunas universidades comenzaron sus actividades más temprano de lo planeado para evitar la congestión de tránsito. Todos los estudiantes deberán proporcionar resultados de prueba negativos antes de poder regresar a los campus. CGTN en español.